hola gente cómo estáis pues nada chavales aquí estamos que hemos encontrado un nuevo meteorito que ha caído aquí cerca de mi casa y vamos a dejar los nuevos materiales a mi casa y vamos a ver y luego vamos a venir a a meternos a meternos por este portal al nether que no sé qué pinta aquí no sé por qué narices ha salido aquí vamos a hacer color azul no sé por qué narices ha salido este portal aquí por el meteorito y quiero averiguar qué es vamos han caído más meteoritos porque yo escucho más ruidos ahí estoy viendo agua y me voy a acercar porque no sé si ese agua es de un meteorito o de otra cosa y si es de un meteorito pero me parece que llegó tarde y no hay materiales porque no es veo yo materiales los materiales pues nada nos vamos a ir a nuestra casa dejar lo que hemos encontrado y luego como he dicho antes vamos a ir a ese portal al nether vale pues no lo hagamos y esto se queda así con agua ya y con fuego y con todo yo no lo voy a arreglarlo así que así vamos a caer dos meteoritos casi pegando voy a tirar para el otro lado en el otro enfrente cuando mira también dejaba uno sin picar menos mal que me ha dado por venir vale pues más más material de este tengo que encantar un pico tengo que hacer unas cuantas cosas mira pues aquí aquí había que hay otro meteorito es también tampoco está ya pues han salido han caído tres meteoritos casi pegando y solamente encontró por suerte el de fuego bueno casi casi mejor porque es el de es el material que me faltaba bueno me falta más yo creo bueno pues el material no le tenía así que prefiero que bebé que haya sido ese que no que no otro el de el que hemos cogido y éste se ha puesto de pie hola tío es un tío duro y pues eso que comentaba que vamos a mi casa a dejar los materiales y luego vamos a volver a ver donde narices nos manda ese portal al nether a ver si con un poco suerte me manda a un castillo donde haya como se llama blitz a ver si hay blitz y podemos es que está siempre wicher y blitz vale vale pues cuando ya no sé lo que estaba diciendo que vas a tu casa que cuando consiga por estar a entrar en el portal nether veremos a ver dónde nos lleva así que vamos a nuestra casa a dejar los materiales principalmente por si me matan que no creo que me maten pero más vale prevenir que curar si te matan que hagan sí eh mira estamos aquí mi casa ya estamos cerca no está lejos mejor todavía aquí estamos mi super plantación abre una mandraca una mandraca una mandraca, ahora no quiero por fin por fin por fin tengo maíz aquí cogido lo siento por fin por fin por fin por fin por fin momento ahora mismo vamos a hacer lo que hemos dicho, vamos a dejar las cosas importantes. A ver, 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 vamos a hacer una puerta de cristal. ¿Os preguntaréis para qué? Pues, ¿y por qué no? Mira qué chula, chulísimo una puerta de cristal. Esto, esto, oh, roca, vámonos a dormir, vale, vamos a poner la puerta de cristal, pero yo creo que este, ahí, mira, es que es chulísimo, vamos, qué artista, qué artista, me está quedando la casa eniquilada, cuando esté terminada, dentro de mil años, después de mil años igual acabará así y no está terminada la casa, pero algún día estará terminada, digo yo, digo yo, no, digo yo, digo yo, digo yo, ya no sé, no sé, no sé, a ver, esto lo dejamos donde está, lo del hielo, lo del hielo, del hielo, no lo veo, a mí me desaparecen las cosas, no me fastidia, tenía uno que era como un cristal de, ahí está. Agüentí, me está poniendo nervioso. A ver, a ver, a ver, esto ahí, dejamos las manzanas, manzana de oro, filetes aquí, pólvora, carne podrida, coleccionamos carne podrida, ¿alguien quiere podrida carne? Nadie, nadie, nadie se la ha volponado, pólvora, las escaleras de piedra las dejamos aquí, esto lo dejamos aquí, que no sé para qué sirve, así es, una cosa era para hacer cuero y otro para hacer otra cosa. Verás tú, verás. Verás tú. Vale, 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 dejamos la comida, ahí está. Vale, ahora sí, vámonos a aquel portal del Nether que ha creado el meteorito, no sé por qué. Y vamos a coger dos, lo digo, así que haz de fuera. Venga ya, hombre, venga ya. Vale, vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. Hacer una vaca lechera. Tengo una vaca lechera. Tengo una vaca cualquiera. Vamos al portal del Nether S a ver dónde Naizen nos lleva. Solo por curiosidad. Así, a ver si me lleva al castillo y puedo hacer la mesa de encantamientos que yo quiero. Y rompo la mía, rompo la mía, la destrozo y me hago más estanterías del libro. Venga va, hecho. O no, o no, o si me he perdido, tal vez, sí, quizás. Están cayendo meteoritos. Habrá que hacerse un casco anti-meteorito para que no te caiga encima de la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Sí, y te otro rato sonando a uuuh. Te puede matar. Estás ahí, te caiga un meteorito encima de la cabeza y te mata. Claro. ¿Por qué no? Yo diría que lo escucharías bajar. Chim, pum, y estás muerto. Sería algo así. Pues si te pones un casco de esos, tendría un moñigote de ese, cosa que protege tu casco y estaría otro rato uuuh. Sí, no, uuuh. Pues claro, para asustar a los enemigos, uuuh, uuuh, y tendrían que seguir corriendo todas. Y te metiste yo. Calla, calla, que vamos al nede. Vamos al nede, vamos al nede. Pues no descruces, descruzales. A que me lleva al portal mío, verás, verás. ¡Eh, qué listo soy! ¡Vamos! Es que... Pero no pasa nada, porque yo ya estaba aquí y sé dónde está el castillo, porque le encontré después de estar mucho tiempo buscándole. Y le tengo marcado, vamos a ir a él. Venga, vamos a ir. Venga, no. Porque yo ya lo encontré. Yo no te he dicho nada. No, quiero decir, que por qué me dijiste que no. Hola, ¿cuántos creepers de estos que dan estrellas de colores? Como ha petado. ¡Eh, un gigante rojo! Te mato a ti de una hostia también, gigante rojo. No, vaya a ver al gigante rojo. ¡Eh, no me quemes, tío! ¿Por qué me has hecho esto? ¿Yo qué te he hecho para que me quemes? ¿Y solo...? ¡Eh, mira! ¡Eso voy a hacer! Me has dado una idea. Antes de entrar al Nether. ¿Qué si has entrado? No, pero ahora me voy a preguntar y ya está. Bueno, lo que va a tardar en pasar por aquí. ¡Vámonos corriendo! ¡Pi, pi, pi! ¡Que mañana empieza! ¡Bom, bom, bom! ¡Bim, bim, bim! ¡Bom, bom! Silencio, silencio. A ver en qué portal aparecemos. Mira, aquí abajo hay otro portal. ¡Bom! ¿Ves? Destruí yo para que no me vayan aquí. Lo destruí y me ha dado igual porque me voy a aparecer ahí. ¿Dónde está mi casa? ¿Para qué me habéis tirado para abajo? ¿Cago en diez? Para que el posible, sí. ¡Vámonos de vuelta a mi casa! ¡Aosa! ¡Ay, qué hostia me he pegado! ¡Lalalilola! ¡Tuton, tututon, tututon! ¡Tuton, tututon, tututon! Vale, pues ya vamos en dirección a mi casa. ¡Teléfono, mi casa! ¡Joder, está mucho más lejos de mi casa el teléfono! ¡Eh, no! ¡No! ¡No, hostia me iba a haber pegado! Tampoco te quita mucho el corazón. ¡Tuton, tututon, 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 tututón, tututon, tututik! Sí, nunca has visto una casa con teléfono. Ella ha llegado a mi casa teléfono Y esa marca Parece que dice que su casa es un teléfono ¡Pollo! ¡Adiós! Tengo que coger todo esto ¿Cómo va cambiando mi casa? Sacamos una foto aquí y ponemos Mancrastiano Creo que falta otra torre ahí Le he faltado otra torre en mi casa Pero no la voy a hacer porque no quiero Le haremos otro invento Esto hacemos aquí Esto así no dejamos nada No hagas una torre, haz una esfera ¿Hm? Una esfera Sí, ¿no? Una esfera ¡Ah! Mira, se me ha ocurrido una cosa Tanto como una esfera... No, pero algo parece ¡Oh! 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 Solo quiero un caldero Otro caldero Vale, vale Qué ocurrencias tengo más raras De verdad Seguro que no funciona Lo que voy a hacer Pero sí me ha ocurrido Como sí me ha ocurrido lo hago Vámonos Vámonos Cogemos un caldero de agua ¿Qué? ¿Vas a ir al meter? Sí ¿Has hecho un caldero? ¡Hola, vacas! ¿Has hecho un caldero? Sí No, un cubo Un caldero Sí, miale A ver Esto es un cubo Un caldero, sí ¿Para qué sirve? No sé ¿Para qué sirve? ¿Le tienes en equipo? Sí No, no le tengo equipado Pero sí que tengo dos Pues ponte uno ¿Aquí? Porque en el nether se te quita el agua Entonces si la echas en un caldero Te subes encima y la puedes recuperar ¿Vamos? A ver Tú te quemas Pones el caldero Echas el agua y te subes encima Y te quita ya el fuego Y después recoges otra vez el caldero No te he entendido nada Aquí tengo yo dos calderos A ver Te quemas en el nether, ¿no? Sí ¿Y qué? Pones el caldero Echas el agua Te subes encima Te quitas el fuego O sea, te... ¿Y para eso me haces subir? No quiero llevar un caldero Bueno, pues luego te desaparece el agua Te vuelves a quemar Te quedas en medio corazón Te viene un troll de su gigante Te hace... A mí no me va a desaparecer el agua Aquí tengo que poner un suelo mágico Ah, hablando de mágico ¿Puedes poner el de los árboles? Es que hace como que es mágico O sea, es hace... Sí, claro Hace magia borrada No, que hay como polvo Hay... No sé, explicártelo Como cuando subes en un telepaz Voy a hacer todo el... Voy a hacer que toda la lava que hay aquí Sea... Sea... Oxidiana ¿Cómo? Ah, un truco mágico No, o sea, puedo ¿Qué tal? ¿Te apuestas algo? Eh... Mira, la ves ¿A que me puedo apostar? Tengo que bajar y bajar ¿A que me puedo apostar? Ah, que me matan Pues listo Pues me apuesto... No quiero bichos alrededor mío Un regaliz me apuesto No quiero bichos alrededor mío Me apuesto un regaliz a que no puedes Si no le tienes Sí que le tengo Cuando quieras Pero primero tendrás que ganar la apuesta Ah, eso es trampa ¿Por qué es trampa? Yo que lo iba a hacer Vale ¡Eh! ¡Eso sí que es trampa! Toma, me debes un regaliz No ha funcionado el truco Me debes un regaliz Chus, calla ¿Qué estoy pensando? Que no funciona Que se enrede ¿Cómo no funciona? Es un truco cojonudo Me debes un regaliz Esto ya es otra oportunidad Vaya truco más malo entonces ¡Vaya mierda! El truco que he hecho Menuda mentira No regalices ¿Entonces para qué sirve la tierra? Pues la va a tirar No a cierre Ah, no puedo tirar toda la vez Eh, eres tan torpe de no dar al puñetero menú Y tirarla toda la vez Da igual, ni estar toda tirada Ahora Tengo que dar un paseo Para ir a donde quiero ir Más largo que todo Cabo en diez Ja, ja Me debes un regaliz Calla la boca Yo no tengo regaliz Pues les compras Sí, mira ¿Con qué dinero? Pues con el que tienes Me han creado otro dinero Oye Me han creado otro dinero Me han creado otro dinero Oye Yo digo en verdad ¿En verdad cuál dices? De verdad Oye Que no me vaciles Vale, venga va Calla que estamos buscando Estamos buscando petróleo En el nether No sé si aplaudirte o No sé si aplaudirte Eh, mira Aquí hay unas cosas Vaya mierda Me han hecho trampa Con la idea más cojonuda Que había tenido Digo Voy a llegar allí En un momento Tengo que ir hasta allí Y por donde la hay desguayas Y no más que la va por todos lados ¿Cómo? ¿Tú te has pegado? Oye, pues yo llegué el otro día Y no me acuerdo con después Ay, ellos no van lentos Ellos van normal Claro Porque son Fripertianos Esto es mancraiciano ¿Qué hacen lo que quieran? Mancraiciano Mancraiciano Ah, bueno ¡Ostia! ¡Ey! ¡Ey! ¡A mí me hace trampato, Dios! ¡Ey! ¡Tú! ¡A que se quema! ¡A que se muere! Por hacer el sol Quiero pasar ¿Por dónde paso? Haz un torreón Un par arriba Y después un fuerte Sí, te hago un salto ¡Me cago en Dios! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene hasta aquí? ¿De dónde va? ¡Tranquila! ¿De dónde viene a por ti? ¿Pues cuánta lava ya? ¿Y dónde está el agujero? Le tapamos y a ver cómo desaparece Toda ¿Te vas a quedar aquí a ver cómo desaparece la lava? Claro, sí Se llama este la actitud en este vídeo Desapareciendo la lava Me voy para adelante Ya puedo cruzar ¿Tengo antorchas? No Bien, pues bien ¿Y cómo cojones va a ver? Coño, estás lleno de lava Ver mal no vas a ver ¿Qué no? Mira, estoy ciego Ciego Haz una función de misericordia Sí A la voz Vamos por aquí Casi me he pillado cabrones Toma, hombre Voy a intentar pillarme Maldito creeper Vámonos de fiesta El apartamento es lo que tengo que ir Para encontrar el puente ¡Ey! ¿Eso qué es? A ver Hola, caja roja Adiós, caja roja Cubo de magma Te dan unas bolas Un cuanto creeper hay ahí ¡Uuuh! Joder, ostia ¡Ey! Muérete Dejad de atacarme Con bichos raros ¿No decías que no salían bolas de slinde? No, mira Yo he encontrado unas cuantas ¡Ah, ya, yo! Y bolas de slime No de slinde ¿Y cómo bajó ahí bajo? ¿Tengo un salto? Claro ¿Y si me muero? Si moriste Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Hasta que mate a este ¿Entonces tenemos que haber muerto? Cabrones La cosa es que la nieve y el agua O sea, el agua Y el hielo no se derriten en el medio Ya lo sé El agua desaparece poco a poco Tengo que ir por allí Vale, vamos para arriba ¡Ya queda poco! ¡Ya queda poco! Para que luego no haya nada bien ¡Eh! ¡Uf, qué sueldo! ¿Por qué? ¿Es que? ¿Ha pagado? No sé Ha sido un truco de magia Es que el muñeco hace magia Los fines de semana Pues no estamos haciendo semana Pero casi Jueves ¡Mañana! Mañones, viernes Ah, mira, eso me da igual A mí me interesa Aunque mañana viene fuerte A ver, ¿atravesamos la montaña o qué? Medio hora más tarde ¡Ya hemos atravesado! ¡Sí, ya hemos llegado! ¿Pero a dónde vas? Buena pregunta Mata ese creeper Mira ¡Uh, uh, uh! ¿Qué va a caer ahí abajo? ¿Cómo? Sí, me tiro otra vez Vale Si me tiro ahí Sufriré ¿Por qué? ¿Por qué graba? Digo yo Porque me ha dado por pensar así Cogemos esto que no vale para nada ¿Qué es? Esta cosa, a ver, vamos a dar al agua A ver cuál sirve Sirve para hacer ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo qué sé Ay, no, es que yo tengo lo verde O sea Y el Imperium Cone sirve para hacer Prometheus Camber ¿Y esto qué es? Y Prometheus Camber no sirve para nada Haz eso, haz eso ¿Cuál? Ahí, dale ahí ¿Y el que has cogido eso? Que no he cogido nada He cogido esto Ah, vale ¿Qué quieres? ¿Quieres un Prometheus Camber? No, porque eso ya tengo Si yo quiero hacer la asistencia ¿Para qué? Si no sabes para qué sirve Para hacer bloques de... RAROS Ya, por eso Conoceración ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Colega! Tranquilo Un Prometheus Camber Un Prometheus Camber Un Prometheus Camber Y subiendo Me han trago por detrás Cobardes Vamos a encontrar el puente Joder, con salidme mensajitos ¡Hala! ¿Y qué más? ¡Jadme en paz, hombre! ¿Qué me vais a joder? El disfraz ¿El disfraz? ¿El que tengo yo? ¿El que tengo yo? El de... ¿Sabes? El de señor Molao Jajaja Vale Creo que estamos llegando ya al puente Queda poco Creo que tú hubiese explotado Pero si no, voy a morir Mejor explotar y morir ¿O no? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿A dónde vas? No sé Por adelante Está matando Se la llevó y se la comió Y qué buena de supo Al tiburón ¡El tiburón! ¡Puah, mira! Está ahí elante La marca ya la veo Mira la marca ¿Dónde está? ¡Li, loli, loli! Y como narices Voy a ir Tengo que ir por a volar A ver El tiburón Se la llevó El tiburón ¿A dónde está el tiburón? ¿A dónde está el tiburón? Se la llevó El tiburón Y se la comió Y qué buena de supo Al tiburón La, 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 la Cada vez hace el puente más pequeño ¡Hala de uno! ¿De hacer lo que le da la gana? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡He hecho un camino! El puente express Es el puente que te lleva A donde quieras ir Sí, de una manera Casi me quedo ¡Hala! Voy a ver Por encima ya De el leite No hay mucho suelo Vamos a picar Vamos que llegamos Lo conseguimos Prueba superada Luego tenemos que volver Luego tenemos que volver Chavales Luego tenemos que volver A casa Por el portal mágico Del Has acabado el vídeo Y no has llegado Al momento De igual Pues si ya lo que sabéis vosotros ¡Explosiones! ¡A esconderse! ¡A esconderse! Estoy aquí Gas Gas feo ¡Gas! ¡Eh! No me deja poner aquí Una bomba Cabrón de bicho Cobarde Si quieres atacar Ataca Pero no Cobarde Joder ¿Por qué me parece siempre un bicho Cuando tengo que construir Ahí un puente Ahora Aguar ¿Dónde estás? Puto bicho Asqueroso ¡Dios! ¡Qué de mala hostia Me está poniendo! Y yo como siempre Sin arcos Me estás poniendo De mala hostia Deja de destruirme lo que creo Que de mala hostia Me está poniendo El puto bicho Ven, acércate Acércate Ven Ven, ven, ven Pero ven Vete avanzando ¿Vete avanzando? ¿Vete avanzando tú? Dame ¿No me deja? Mira, no me deja poner ¿Ya no me deja? No ¿Por qué no te vas picando? Mira, ¿por dónde? Por el cielo Detrás de ti Y todo viene frente O detrás Ya, pero haces un camino Para arriba Uy, a mí me enganchaba Y ya Que dejes de A ver, ¿dónde he dicho? Está poniendo de mala hostia Quiero agacharme Y hacer un camino Pero el bicho Me está jodiendo Yo que tú contaba El bicho Me está jodiendo No me da, ¿no? No me da Es muy malo Venga, venga, venga Que lo conseguimos Aquí, super Prueba Super, superada Va Me he reído de ti Gas Me he reído de ti Cabrón Cuidado Eh, ¿por qué está? Mira, tengo que subir para arriba Me mata Gas, cabrón ¿Dónde estás? No, el bicho más, Julio Mira que gas Ahí está Ahora aquí Cabrón, el bicho Qué valiente Ven No me da Podemos No sé si Toda la noche El día Hola Cervo Cochino Qué feo Tío Tío, tendrías que hacer un foco ¿Dónde está? Vamos, baja Deja de destruirme todo y baja Ahí, baja, baja Se va más alto Pero si tuvieras que me ha repuesto No ha pasado Ya Pero como no me tengo Pues sí que pasa Ya, pero como no me tengo Ya, pero como no me tengo Pues sí que pasa Mierda, se me ha vuelto loco Vale, vale, vale Rápido, rápido, rápido Vale Joder Todavía está loco o qué Una bruja No es bruja No, era una bruja Me ha salido muy lejos Vale, aquí está la marca Que dice cuando lo encontré Y vamos para acá A ver si encontramos lo que estamos buscando Después de varios capítulos Y que buscamos Anteriores Buscando Yo qué sé Dar paseos por aquí Ah, pues de momento Hemos encontrado los cofres Unos cofres Mechero Oro A ver qué por aquí Una espada de oro Mira eso que te ahorras Para los hombres, loco Sí Yo bien no he visto ninguno Así que Esto es un lío, ¿no? Esto es un laberinto ¿O qué? Otro cofres Ahí hay Más espadas de oro Y más mecheros Vamos a meter todo aquí Vale, pues vamos encontrando cosas Poco a poco Vale, vamos a continuar A ver si encontramos Blaze de sus Diamantes 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 Peto de oro Peto de oro No tiene nada Pues el portal ahora mismo Lo tenemos Muy, muy lejos A ver aquí qué hay Creo que ya he mirado Todos los cofres Creo, ¿eh? Y vamos Pues bueno Ya me he registrado todo esto No fastidia, ¿no? Algo más habrá Ah, mira Aquí hay unos escaleros Y por aquí ¿Qué hay? Diamantes Diamantes A ver qué hay más Por aquí No veo nada No veo nada A ver Ah, mierda Me atacan Bueno, aquí tampoco hay nada Eh, aquí hay algo ¿Eso qué es? Ah, lo que buscaba Por fin Por fin Dame barritas Bueno, estos son los bichos Que estaba buscando Durante tanto tiempo A ver, salen más A ver si no van a salir más Ahora Derruga abismal ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué pasa? No salen más Vamos, salid más Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tochán Tochán A ver, a ver Que te pillé para tener un poco de luz me han dado alguna barra o no me han dado ninguna barra no me están dando nada estos blades o como la dice se llame salen más o no salen más no salen más vamos pues nada chavales lo vamos a dejar aquí tranquilitos eh ah mira una barra por fin me ha mandado me ha matado un montón y de momento solo me ha mandado una cabrones vamos a poner aquí fuego para ver toma un poco de fuego a ver si os quemáis cuando salgáis ¿qué pasa? ¿no salís ninguno? otra barra, otra barra ya tengo dos barras como me tienes no tendría que venir hasta aquí otra vez voy a coger más a ver y estos tres huevos para que sean bueno chavales ya estoy aquí lo vamos a dejar aquí consiguiendo las barritas voy a coger por lo menos 15 antes de irme así que nada espero que os haya gustado el vídeo dadle a like suscribíos al canal si ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal mi canal secundario en mi facebook y mi twitter y nada chavales nos vemos en mi casa que lo disfrutéis y nada chavales